No sonar nada Comunicación sin emoción Una voz en la con la expresión Busco algo Que me saques de manejo Busco calor En esa imagen del video Nada Nada personal Nada Nada personal Ella no puede pensar Es aburrida Detrás de un simular Cayó dormida Busco un bebé Algún mensaje Entre líneas Junto alguien Sacuda mi cabeza No puede pensar Nada Nada personal Nada 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 personal Nada Nada Sinceramente Sería tan bueno Tocarte Pero es inútil Tu cuerpo Es de látex No sonar No sonar Nada 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 personal Nada 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 personal Nada 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 personal Nada 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 personal Nada 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 Número 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!